En esta parte final de nuestro diálogo, Dr. Naranjo, quisiera que habláramos de ese canal por el cual muchos hablan de vaciar la mente, otros de ponerle contenidos y otros que hacen una mixtura. Estamos hablando de meditación. ¿Cómo podemos meditar o qué es la meditación? ¿Para qué sirve meditar? Se podría decir que meditar es optimizar el estado de conciencia. Un intento de trabajar sobre la conciencia directamente, sin la mediación de las palabras o de las cosas que uno puede hacer para purificar sus lastras del pasado, que son los impedimentos de la conciencia que se trabajan a través de medios psicológicos. Hay muchas maneras de meditar. Mi planteamiento es que hay cierto número de componentes de la meditación que son como dimensiones de la meditación que se encuentran en las distintas técnicas y las distintas tradiciones en distintas proporciones. Uno va aproximadamente, podría decir, que meditar es parar la mente. Parar el pensamiento, parar la mente discursiva, la mente que va de aquí allá paso a paso, la mente conceptual. No es todo eso. Es un aspecto, pero es un aspecto muy importante. Está muy relacionado eso con la relajación, una relajación profunda. Es como una relajación tan profunda en potencia o en su posibilidad que ya no se la puede llamar simplemente relajación. Se podría decir que es un arte de morir poco a poco. Los místicos hablan de un morir en Dios, de un disolverse de la persona, disolverse de la personalidad, disolverse del ego, disolverse del carácter, disolverse de toda esa forma cristalizada o condicionada de ser que llamamos yo. Pues disolver el yo en ese océano universal, océano cósmico, universal, lo divino, como quiera que uno lo llame. El desapego. Eso implica desapego. Para poder disolverse se necesita desapego, se necesitan muchas cosas. Desde un punto de vista del desapego. El budismo insiste más que nada en la meditación como desapego. Por otra parte, se puede decir que la meditación exige mucha atención. No se puede ni siquiera relajar uno si no tiene atención. No puede llegar a ninguna parte uno en el mundo de la meditación si no puede poner la mente voluntariamente en algo, aunque sea la tarea de la meditación, que es tener continuidad de atención. Así que de cierto punto de vista, el meditar es despertar. Es llegar más allá del nivel de atención corriente, para llegar a una atención súper concentrada que es justamente la que permite parar el mundo o parar la mente y hacer ese acto de desapego. Dentro de la psicología no está muy ni mal ni bien vista. Está por ahí ignorada, incluso me refiero a la corriente tradicional de la psicología, el psicoanálisis y alguna otra corriente podría sumarse. Pero terapéuticamente, ¿por qué motivos no habría que descartarla? Mi planteamiento es que la meditación y la psicoterapia tienen muchos elementos comunes. Un elemento de la meditación es el dejarse ir. Y eso sí que está muy presente en el psicoanálisis. La asociación libre tiene mucho que ver. Hace meditación sin saberlo. Sí, sí. Observar el pensamiento sin interferir con él. Es una forma de desaparecer. Y en realidad, mucho de mi trabajo es traer la meditación a la psicoterapia en ejercicios que tienen un 50% meditativo, 50% comunicativo. Es como traer la meditación a la situación interpersonal, meditación interpersonal, meditación interpersonal incluso en la comunicación. Por otra parte, hay ciertos elementos de la psicoterapia que son complementarios. Entonces, yo creo que se encajan muy bien. Mi trabajo desde el comienzo de mi llegada a Estados Unidos, que es donde empezó mi verdadero trabajo, porque allí coincidió mi llegada con la apertura de Esalen, que fue el prototipo de todos los centros de crecimiento ahora. Y allí Esalen me abrió las puertas para ser no solo un guichotista, sino me tocó ser el sucesor de Perls allá cuando Perls se fue al Canadá, sino que me tocó también la oportunidad de hacer un trabajo a mi manera. Y lo que hice fue unir lo que venía aprendiendo en el mundo de la terapia con lo que venía aprendiendo en el mundo espiritual. Y específicamente empecé a hacer talleres que eran 50% terapia, 50% meditación. Y desde entonces ha sido como el telón de fondo de toda mi actividad, esa unión de ciclo terapéutico con la meditación. Hay muchas maneras de hacer esa complementación porque hay muchas maneras de meditar, muchas maneras de hacer terapia. Así que es un tema muy grande. Pero en principio diría que son complementarios en que la terapia tiene un elemento expresivo mayor que la meditación. Lo que más puede aportar la terapia es lo comunicativo expresivo. Y traer el elemento de desapego y el de relajación a este mundo de lo expresivo y de lo comunicativo produce una asociación muy fuerte, una complementación muy... sólida. Es como muy... son como Jenny Yang, es como decir, holística, digamos. Se produce una integración de opuestos. Finalmente, doctor, y desde ya agradeciéndole su atención por habernos recibido. Bueno, estamos en un final de siglo, a las puertas de otro milenio. Este tiempo especial nos plantea un panorama desde su visión de una salida, de un crecimiento o estamos en un tiempo donde nada es seguro, se cayeron los límites y estamos un poco a la deriva con un pronóstico reservado. ¿Qué diría usted? Yo creo que es claro que no podemos sobrevivir de la manera que vamos. Todos los futurologos tienden a esa visión de que el sistema no sirve. El modelo está acabado. No hay posibilidad de crecimiento económico indefinido, el sistema competitivo, capitalista, las grandes empresas, está terminando con los recursos de la tierra, eso, más sobrepoblación, más problema ecológico, todo, no es viable. Se necesita un cambio. Mi planteamiento es que ese cambio externo, el cambio del sistema, necesita un cambio humano, que el pronóstico es malo si no se toma en cuenta el factor humano. El factor humano es el factor salvador, el factor de transformación. Y mi diagnóstico del mal del sistema es que no se trata del industrialismo, no se trata simplemente del capitalismo, de la explotación, de todos los males que han sido señalados individualmente. Mi diagnóstico es que el mal fundamental es el patriarcado, la organización patriarcal de la mente y de la sociedad, que viene desde los comienzos de la civilización y de todas las civilizaciones, todas las civilizaciones clásicas, comparten el modelo patriarcal, que es la autoridad del macho en la familia, sobre la mujer y sobre el niño, y que este desequilibrio se perpetúa interiormente, como un predominio del super-yo, como dice Freud, sobre el aspecto naturaleza, sobre el aspecto instinto dentro de la persona, el aspecto id, el ello dentro del mundo freudiano, pero llámeselo como se llame, y que necesitamos el equilibrio padre-madre-hijo intrapsíquicos y el equilibrio dentro de la familia, una familia no jerárquica, sino heterárquica, una democracia familiar como esperanza de una verdadera democracia colectiva, como verdadera salud de las relaciones humanas. Yo creo que la capacidad amorosa real, la capacidad fraternal, necesita el cambio del modelo patriarcal, que es un modelo autoritario, que el sistema del gobierno autoritario está ligado al autoritarismo más microscópico en las relaciones humanas, en que algunos son los inferiores y otros los superiores, algunos son los que ofrecen, se ofrecen de padres, otros andan ahí de hijos buscando dependientemente la aleguía y las certezas, pero enajenando su poder. Así que yo lo que propongo es una educación de un... que el mundo futuro, el mundo viable, es un mundo no patriarcal, un mundo de armonía de los tres, de armonía de padre-madre-hijo. Doctor Naranjo, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias y esperemos que el año que viene pueda estar nuevamente aquí entre nosotros, tratando estos temas y ojalá con un mundo mucho mejor. Parece que aquí me vienen a buscar para el almuerzo de los organizadores. Gracias, eh. Muchas gracias. Muy bien, ha sido todo por esta oportunidad, ha sido, reitero, un placer, como le acabo de comentar al Doctor Naranjo, compartir su presencia, esperemos que prontamente regrese a la Argentina y por la charla usted ha sacado sus conclusiones, nosotros también. Después nos quedaremos pensando y meditando todos estos temas que yo creo que nos hacen crecer cada día un poquito más. Hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.